Hola amigos, bienvenido a esta segunda parte del video ¿Quién escribió la Biblia? Dioses hindúes Déjame tus comentarios Ahora que ya estamos haciendo como que la entrada a la quinta dimensión Bueno, es muy importante que sepas tu nombre estelar Tu nombre de las estrellas El nombre que es tu nombre original Porque ya te conté que todos venimos de alguna galaxia, de algún planeta Entonces es bien importante que ya sea en una regresión, en registros akashicos O en tu meditación preguntes tu nombre Porque cuando sepas tu nombre va a ser más fácil que empieces a recordar las cosas ¡Wow! Tenemos un nombre galáctico y venimos de una galaxia A lo mejor yo soy de las Pleiades, de Venus No Volvemos a lo mismo, este tipo de información nos confunden En la Biblia, fíjense como tratan de transversar la información En la Biblia, en el libro del Apocalipsis Si dice que Dios, si somos dignos de estar ante Él Nos va a dar una piedrecita Con un nuevo nombre Mi nombre terrenal es Mario Pero si soy digno de estar Ante nuestro Señor Jesucristo Él me va a dar un nombre nuevo Pero no quiere decir que si ahorita yo me comunico con las galaxias Y me dice que voy a conocer mi nombre No podemos adelantar cosas que están escritas Porque todo tiene su tiempo No puedo adelantar que ya estamos, como dice esta persona, en la quinta dimensión Si nuestro nivel de mentalidad sigue en la primera dimensión Si somos malos todavía, ¿cómo nos atrevemos a decir que vamos a tener un cambio a la quinta dimensión? Primero evolucionemos espiritualmente Primero conozcamos a nuestro Creador De dónde viene todo ese universo, todo ese poder Para poder entender Si nosotros nos guiamos por este tipo de información Nos vamos a confundir Y vamos a terminar creyendo que esta información es real Entonces tengamos cuidado Mira, te conté que Jesús se llama Lor Sananda Kumara Y te dije que Kumara es la orden a la que pertenece Es como que la universidad Los Kumara son grandes sabios de Sirio Entonces cuando estudias con ellos Jesús Le otorgan un segundo nombre Por eso Jesús se llama Lor Sananda Kumara En realidad Kumara es como que un título de ser un ser sabio Que viene de esa orden Bueno, mi nombre que es Deva Shakti Mi nombre en realidad es Deva Y como yo vengo de la orden de las diosas del hinduismo Que son Shakti Que abarca a todas las diosas Entonces a mí ellas Como yo tengo información en mi ADN De pertenecer a su escuela Entonces me otorgan un segundo nombre que es Shakti Ese nombre me lo otorgan ellas Porque yo pertenezco a esa escuela Entonces mi nombre es Deva Y Shakti es como mi título de a quien yo pertenezco Les digo Tienen más sabiduría Que nuestro Señor Jesucristo Ahora dice que Nuestro Señor Jesucristo viene de Sirio Cuando es la mano derecha del Creador Del Dios Creador Y que ya le han dicho las diosas Que su nombre es Deva Shakti Entonces fíjense en la intervención Demoníaca O la mala interpretación De esta información Cuando uno medita Cuando uno trata de conectarse Con nuestro Creador Con nuestro Señor Jesucristo Va a haber muchas intervenciones demoníacas Que nos van a hacer confundir Entonces nosotros tenemos que tener la información Para que no nos confundan Tener las bases bíblicas Para defender esa comunicación Esa meditación Con nuestro Señor Jesucristo Tengamos en cuenta esto Ella se está adelantando información A hechos Que aún no son Ella se refiere a todo esto De las diosas Shakti Son a los dioses hindúes Lo más seguro es que ella haya tenido Una formación Reflexiones o meditación Con este tipo de entidades Las cuales si existen Para transversar la información real Obviamente nosotros tenemos En nuestro ADN Información De algo extraterrestre O de nuestro Señor Creador Porque nosotros somos Una creación No somos una evolución De un Chimpancé Nosotros tenemos En nuestro ADN Información Celestial Información Que fue bloqueada Cuando pecamos Cuando Adán y Eva Cayeron en la tentación Hubo mucha información Que se tuvo que bloquear Ahora tenemos que Dejar este cuerpo terrenal Para que se pueda desbloquear Esa información Pero no solamente es Muero y ya se desbloquea Esa información Tenemos que tratar De llevar una vida Como nuestro Señor Jesucristo Nos mandó Como el ejemplo de vida Que él llevó Tratar de llevar así Nuestras vidas Siendo sinceros Siendo buenos Con las demás personas Ayudar a las demás personas Conocer a nuestro Señor Jesucristo Y esperar Su segunda venida Y si no Morir Teniendo la esperanza De que al morir Estaremos Mucho mejor Como dijo Pablo El morir Es ganancia Y el vivir Es en Cristo Por favor Suscríbanse Denle like a este video Compártanlo Y espero que haya sido De su agrado Hasta el próximo video Bye Bye